momento que ahí tienen el panorama Miss Pressure y Bella Valeria aquí tenemos el momento de la salida Mrs. Gunn queda en el último lugar niña Zaina por una sexta línea muy contenida, Campbell de Yura pelear en las primeras de cambio, ahí se lanza dentro My Time Love Miss Pressure es la que viene por la parte interna es una de las que está involucrada en el reclamo y Bella Valeria es la que viene por el lado exterior la de camisa azul, ahí está Val de Yura, Bella Valeria y Miss Pressure invitamos al público a observar los monitores en cualquier vez, gracias al señor director, como la llevo a Miss Pressure por dentro hace algo extraño, pero no pasó absolutamente nada desestimado el reclamo en esas retiradas aquí está la recta decisiva la recta de las tribunas ahí está Val de Yura la nieta de Montezuma poniendo tierra de por medio sobre Miss Pressure y Bella Valeria segunda y tercera correspondiente a ver la última de la 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 Gracias.